Yo soy Paula Dalia, fotógrafa y diseñadora gráfica, soy de Buenos Aires y bueno, estoy hace tiempo haciendo unos viajes a corrientes, es mi cuarto viaje porque, bueno, vine a hacer un trabajo la primera vez para un diseñador de alta costura y de carnaval de acá que se llama Horacio Gómez y después surgió la posibilidad de venir de visita, digamos, para los carnavales que todo el mundo nos decía de los carnavales, que vengan, que vengan, bueno, vinimos y ahí, bueno, yo hice unas fotos por hacer, por gusto, digamos, del corso nos entusiasmamos mucho, conocimos unos artistas que son dos payasos de la comparsa viajaron a Buenos Aires, hicimos una producción allá y de ahí se armó una revolución entonces empezamos a hacer muchas fotos de artistas de carnaval acá en corrientes y bueno, ahora está la posibilidad de hacer una exposición acá, otra en Buenos Aires, de todo esto y bueno, estamos ahí trabajando un montón Cuando estás en Buenos Aires, ¿qué haces? Bueno, yo en Buenos Aires básicamente lo que más hago es fotografía de artistas, hago marquesinas de teatro he trabajado para casi todos los productores, uno de mis clientes más grandes es Estravaganza yo tengo una amistad con Flavio hace 28 años más o menos y hago, en Estravaganza hago todo, la foto, el diseño, el arte, todo ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Bueno, lo que más me gusta es eso, es cuando yo tengo la posibilidad por ahí para un cliente en particular de hacer desde la idea hasta el final del proceso que bueno, en este caso obviamente mis ideas no son solo mías sino que lo tengo a Flavio, que es el que me dice Paula, este año quiero tal cosa y bueno, ahí empezamos a pensar un poco los dos le empiezo a mostrar bocetos, bueno, hasta que termina saliendo una idea entonces, bueno, lo que más me gusta es eso la posibilidad de mezclar la foto con el diseño y el resultado final Decías que sos amiga de Flavio Mendoza pero a medida que vas haciendo fotografía con otros artistas ¿vas creando un vínculo de amistad? Yo tengo muy buena relación con todos porque aparte del momento de la foto en sí es un momento de mucha conexión digamos, es bueno para ellos porque es su marquesina que va a estar todo un verano, todo un invierno y yo tengo buena onda, entonces es un momento de mucha conexión tengo algunos no amigos, digamos, con Flavio me junto a comer tengo una buena relación con muchos, con Carmen, con Polino con los nocheros, que le he hecho fotos del hijo cada vez que vuelven a Buenos Aires los voy a ver digamos, no soy amiga, pero he quedado con buena relación con todo ¿Artista más difícil que te ha tocado trabajar? Hoy me preguntaron lo mismo Difíciles, difíciles no he tenido tengo, hoy justo me reía porque comentaba que Nito ya a Nito le hice las marquesinas muchos años Nito siempre está apurado, no le gusta sacarse fotos le sacas 10 fotos y ya está, ya está Paulita, ya está y se va después, bueno, he tenido algunas por ahí vedette un poco más inseguras que otras pero difíciles no, la verdad que no, no tuve difíciles ¿Con quién te da placer trabajar o te da gusto? Bueno, a mí mucho gusto me da trabajar con Flavio, obviamente porque más allá que nosotros nos hemos peleado un montón de veces pero por la amistad que también nos une me da mucho placer porque a lo largo de los años él hoy me permite volar sola, digamos Flavio está atrás de todo pero conmigo es mucho más libre con ese tema está más relajado Paula está detrás de la cámara de foto pero seguramente tenés un equipo de trabajo que te acompaña Sí, tengo básicamente hoy yo estoy trabajando con mi marido, Carlos después tengo dos retocadores de fotos tengo una persona, bueno, que me maneja todo lo que es la página mi marido me maneja todo lo que es las redes sociales sí, somos varios la cabeza del equipo soy yo, pero sola no puedo porque tengo momentos en el año, noviembre, diciembre que tengo, no sé, 20, 30 elencos y no puedo sola sí, 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 sí